En la parte odontológica, más del 90% de los insumos son importados, entonces tiene un altísimo costo a nivel dólar. Estamos sufriendo básicamente por dos grandes aspectos. Por un lado, durante este último tiempo, la variación del dólar ha hecho que estén subiendo y aumentando constantemente los insumos. Pero hay otro condimento, que muchas veces no se están consiguiendo los insumos. Entonces ya no solamente es una cuestión de costo, sino también de stock. Pero esperemos saber ahora con este cambio de gobierno que se puedan solucionar ambos problemas. ¿Este tema del stock está relacionado directamente a la dolarización? O sea, al tema dólar, ¿la diferencia que hay? ¿La diferencia cambiaria? Por un lado, la diferencia cambiaria. Por otro lado, no están ingresando al país algunos productos, al menos es lo que nos informan los proveedores. No solo en la parte odontológica, sino también en la parte del laboratorio. Y eso sí genera una limitación bastante importante a la hora de ofrecer soluciones a los pacientes. ¿Cuáles son las alternativas que pueden llegar a generarse o que pueden llegar a generar ustedes como especialistas? Como hay diferentes tipos de insumos, algunos insumos son nacionales. Y esos insumos nacionales sí se están consiguiendo. Entonces se pueden realizar cierto tipo de tratamientos. Otros, que hemos sido un poquito más previsores, hemos podido conseguir stock de antemano. O sea, hoy por hoy yo podría decir que sí cuento con lo que es insumos, de los cuales actualmente no se están consiguiendo. Pero bueno, no todo el mundo por ahí ha podido prever y anticiparse ante esto. Pero es cierto que va a llegar a un punto donde ya no se van a conseguir. Por eso espero que se solucionen las cosas lo más pronto posible. ...que nos nuclean los odontólogos, que son el colegio odontológico o el círculo odontológico en mi caso. Y es cierto que ha habido un tema de altibajos de insumos y a veces suele pasar. Por las dudas se realizan aumentos mayores a los que deberían ser. Es una incertidumbre, sobre todo este último periodo preelectoral, en donde no hemos tenido ningún tipo de certeza. Y el porcentaje a veces ha ido acompañando a la inflación, a veces ha ido acompañando a la evolución del dólar y a veces a aumentos que no tienen mucha justificación.